¿Alguna vez te has preguntado qué separa a las personas extraordinarias de la multitud? ¿Qué hace que algunos individuos logren un éxito fenomenal mientras otros, simplemente observan desde las sombras? En este video, te adentrarás en el fascinante mundo de los multimillonarios y descubrirás los secretos que los llevaron a la cima. Desde Bill Gates hasta Mark Zuckerberg, exploraremos las historias y estrategias detrás de estos triunfadores excepcionales. Si alguna vez has soñado con superar los límites convencionales y alcanzar tus metas más ambiciosas, este video es una guía esencial. Si llegas hasta el final del video, queda prácticamente asegurado alcanzar esta meta. Comencemos. Cuando termines de ver este video, Bill Gates ganará entre 300 mil y 400 mil dólares. Si tienes ganas de pausar este video y volver al trabajo, no lo hagas porque incluso si ganas 300 mil dólares al año, que es mucho dinero incluso en los Estados Unidos, necesitarías al menos 380 mil años para ganar tanto dinero como Bill Gates. Recuerda, no es la persona más rica del mundo, ni la segunda, ni la tercera, ni siquiera la cuarta. Bill Gates lo ha perdido todo. ¿Qué crees que siente Bill Gates cuando mira a Bernard Arnault, que es literalmente más del doble de rico que él? Cuando miras a todas estas personas exitosas, la mayoría de ellas son mayores, por lo que cuando estableces una meta enorme, naturalmente asumes que necesitas entre 10 y 20 años para lograr un éxito significativo. Pero aquí está Bill Gates, que se hizo millonario cuando tenía sólo 23 años y multimillonario cuando cumplió 31. O Mark Zuckerberg, que se hizo multimillonario con sólo 23 años. Por eso fui en Forbes, estudié las vidas de cada multimillonario para descubrir cómo estas personas se adelantaron a los demás. Entonces, esto es lo que encontré. Y Mark Cuban ganó más de mil millones de dólares. Si lo hubiera hecho en otro momento que no fuera el apogeo de la burbuja de las punto com, nunca habría podido vender una radio en línea con medio millón de usuarios por casi 6 mil millones de dólares. Nuestra sociedad está dividida en dos grupos, productores y consumidores. Todos caemos en algún punto intermedio, ya que nadie es completamente consumidor o completamente productor. Pero la pregunta es, ¿eres más productor o consumidor? Tomemos como ejemplo YouTube, por ejemplo. Hay quienes crean contenido y quienes lo consumen. ¿Cuál eres tú? Los creadores están mucho mejor económicamente que los consumidores en la mayoría de los casos. No se trata sólo de YouTube. En el momento en que levantas el teléfono, te bombardean con lo que otros están produciendo, desde Netflix hasta YouTube y todo lo demás. En el momento en que sales de tu casa, te bombardean con lo que otros venden. Puede que no tengas la idea correcta o no tengas tanta suerte como todos los demás, estos multimillonarios, pero en el momento en que cambies tu enfoque a producir en lugar de consumir, automáticamente te adelantarás a todos los demás que son más consumidores que creadores, y eso es alrededor del 80% de la población. La idea correcta y estar en el lugar correcto y en el momento correcto aumentarán automáticamente. Esperamos que estés disfrutando de este contenido inspirador. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos llenos de conocimiento y motivación. Si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, no dudes en darle me gusta a este video para apoyarnos. Y lo más importante, sigue viendo porque aún hay mucho más por descubrir. Si has llegado hasta aquí comenta la frase, me pongo por delante, para empezar a trabajar la mentalidad de éxito necesaria. Continuemos. Pero, ¿cuánto necesitas ganar para adelantarte al 99% de la gente? ¿10 millones de dólares? ¿100 millones de dólares? No precisamente. 600 mil dólares ya lo ubicarán en el 1% de personas con mayores ingresos en los Estados Unidos. 600 mil dólares puede parecer mucho, pero no es ni siquiera una pequeña fracción de mil millones de dólares y es realista para la mayoría de las personas. Y si estás en el Reino Unido, por ejemplo, y ganas esa cantidad de dinero, entonces estás en el 0.1% superior. Entonces, adelantarse al 99% de las personas no es tan difícil como podría imaginarse, porque las personas son vagas y simplemente prefieren disfrutar en lugar de trabajar 14 horas al día y obsesionarse con mejorar cada día. No hace falta tener suerte y unirse al Club de los Ultraricos. Hay dos maneras de lograrlo. Iniciar un negocio que gane medio millón de dólares al año, lo cual es difícil pero práctico para la mayoría de las personas, especialmente cuando tienes internet, o ser realmente bueno en tu trabajo y ser mejor que el 99% de las personas en su industria. Hay abogados, ingenieros y agentes inmobiliarios que ganan más de 600 mil dólares al año. El único problema es que hay que trabajar más que el 99% de la gente, y la mayoría de la gente no quiere eso. Puede que lo hagan una o dos veces o durante un par de semanas, pero el desafío es convertir eso en su estilo de vida donde trabajar 14 horas al día durante años. Pero aquí está la buena noticia, no necesitas más de dos años para volverte financieramente independiente. Digamos que quieres iniciar un canal de YouTube. Si trabajas 14 horas al día durante dos años seguidos y mejoras ligeramente cada video, obtendrás al menos 100 mil suscriptores en dos años. La razón por la que la mayoría de los canales no tienen éxito es que siguen haciendo lo mismo una y otra vez sin mejorar o darse por vencidos demasiado pronto. No tienes que pasar de 0 a 100. Todo lo que tienes que hacer es mejorar cada video en un 1%. Una vez que alcances ese punto, podrás contratar personas, crear productos y colaborar con otras marcas. Puede que no ganes 600 mil pesos, pero tu negocio generará al menos ingresos suficientes para darte el tiempo y los recursos necesarios para lograrlo. Llegamos al final de este fascinante viaje. Esperamos sinceramente que hayas disfrutado de este contenido tanto como nosotros al crearlo. La búsqueda de conocimiento y la motivación son pilares fundamentales en nuestra comunidad y nos enorgullece tenerte como parte de ella. Si te ha gustado lo que has visto y las ideas compartidas aquí han resonado contigo, te invitamos a unirte a nosotros en este emocionante viaje hacia el aprendizaje y el crecimiento continuo. Suscribirte a nuestro canal es la mejor manera de mantenerte al tanto de futuros videos llenos de conocimiento, inspiración y consejos prácticos. No olvides darle un me gusta a este video si te ha parecido valioso, ya que tu apoyo es fundamental para nosotros. Tu retroalimentación y participación son la gasolina que nos impulsa a seguir creando contenido que te ayude a alcanzar tus metas y sueños. Y recuerda, este video es solo el comienzo. Hay un mundo de posibilidades esperándote y estamos emocionados de ser parte de tu viaje hacia el éxito y la realización personal. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Hasta la próxima. Que tus días estén llenos de inspiración y logros.